Salimos de acá a las 5 y medio ¿Han recorrido? ¿Han recorrido? Quítate la candela esa huevada, ya está pegado Ya chicos, vamos Chau Chau A mi malísimo hace 2 años ¿Te acuerdas cuando vinieron a hacer una prueba de acción? ¿Te acuerdas cuando vinieron a hacer una prueba de acción? Sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Cómo van a hacer Me van a parar ¿Te acuerdas? ¿Qué te hiciste por arriba? Sí, siempre por arriba Ahí estoy por acá ¿Cómo haces por acá? No, no, no No sé, no, no, no No sé, no, 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 no ¡Suscríbete al canal!